Piedra angular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio del 1 de Enero del 2021 según San Marcos. Dijo el Señor esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La rendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, lo golpearon, lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a este lo descalabraron y lo insultaron. Y envió a otro y a este lo mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle. Y será nuestra la herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No han oído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. ¿Fue el Señor quien lo hizo a esto y es maravilloso a nuestros ojos? Trataban de detenerlo porque comprendían que la parábola la había dicho por ellos. Pero tuvieron miedo a la gente, así que dejándolo se fueron. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. La piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Es donde se basa todo el edificio. Para nuestros queridos hermanos romanos que insisten y aseguran que Simón Pedro es la piedra sobre la que se basa su iglesia. Pues les pregunto, ¿por qué el Señor no dijo que Pedro era la piedra angular? ¿Por qué precisamente está hablando, no de un siervo, sino del Hijo, del Dueño? ¿Cuál es la viña? Es el mundo. ¿Y quién es el dueño de la viña? Es Dios, es el Padre. Obviamente que Pedro no es el Hijo del Padre. No es por la cruz de Pedro que nosotros somos salvados ni redimidos. Es por la única cruz de Cristo. Ya podían haber muerto un millón o cien millones de pedros, piadosos y todo, que no nos iban a conseguir la sanación y la salvación que nos consiguió el Hijo de Dios, que es el único sin pecado. La piedra angular es Cristo. Y nuestra iglesia se basa en Cristo, la iglesia verdadera. Ciertamente que aquella que era una sede apostólica y que perdió su sucesión apostólica en el momento en que renegó de la tradición, de los concilios y del mismo evangelio, ha venido a ser una corporación de negocios, de la que hace ya 500 años salió una pléyade casi infinita de negocios más pequeños que se llaman cristianos. Todos ellos buscando supuestamente a Dios, pero vendiendo en realidad la religión. Una verdadera tristeza. un ejército de demonios que trabajan en contra de la verdadera iglesia de Cristo y que lo único que buscan es engañarte y hacerte dormir y pensar que todo está bien cuando en realidad estás tirado en el valle de la muerte, esperando precisamente la condenación. Y te hacen cantar y brincar y bailar y pagar muy buen dinero, pensando que te estás salvando cuando en realidad no te están dando nada. Que Dios, nuestro Señor, en su infinita misericordia, te haga despertar el día de hoy. Que nos permita ver la necesidad de la cruz, que no la neguemos ya. Necesaria la cruz, sobre todo la cruz del Señor. Es la única cruz que es necesaria. Pero para cada uno de nosotros, cuando nos atrevemos a decir que queremos seguir al Señor, el Señor nos dice, el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Queridos hermanos, que Dios, nuestro Señor, nos conceda a todos aquellos que, confiados en la misericordia de Dios, le hemos dicho que sí, verdaderamente negarnos y tomar nuestra cruz. Y a todos ustedes, ser fieles de Cristo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.